Toma que el dama, que el dama, toma 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 Tan agustito, tan agustito, ahora que estamos tan agustito, tan agustito, tan agustito Aquí todo el mundo quiere gozar Soy de la calle y la puerta de atrás, con este ritmo caliente Aquí todo el mundo quiere gozar, ya sé que este es vigente y yo nunca cambié Ahora que estamos tan agustito, tan agustito, tan agustito Soy de la calle y la puerta de atrás, si esto no puedo alejarlo Me rompo la camisa y el punto me da, y luego acabo cantando En esa esquina me pongo a bailar, mientras los ritmos me cantan Dicen la gente que no hay que callar, que no nos lo ven el baño Sé que todo en esta vida pasará, y yo nunca cambiaré Para que estamos tan agustito, tan agustito, tan agustito Para que estamos tan agustito